Vietnam, hace 6 años, dos familias salieron con bebés en brazos. Las mujeres habían dado a luz en el hospital Hanoi en Vietnam, lo que no sabían era que su hijo no era a quien llevaban a casa, habían sido cambiados. Lea también, hola, busco dar en adopción a mi bebé, realmente no quisiera, ambas mujeres dieron a luz en el hospital y sus bebés fueron intercambiados, hecho que conocieron 6 años después. Lo he cuidado más que a mí misma y me entero que no es mi hijo. Foto ilustrativa, Pixabay Lea también, lo encontraron por su débil llanto, el bebé fue enterrado vivó la polémica envuelve a ambas familias, ya que una de ellas desea recuperar a su verdadero hijo mientras la otra desea quedarse como está. He cuidado los pasados 6 años del niño más que de mí misma. Y ahora me entero de que no es mi hijo biológico, dijo VUTH y al portal Dantri. Una de las parejas se había percatado de que su bebé fue entregado con un pañal distinto, sin embargo, el personal del nosocomio les dijo que todo estaba en orden. El pequeño crecía y los padres no veían ningún rasgo familiar en él, fue ahí cuando decidieron realizar la prueba de ADN, la cual reveló la realidad, informó La Hora. Estamos todos muy dolidos, nos duele mucho por los dos niños, dijo la familia que desea intercambiar a los pequeños. El caso se encuentra en manos del Ministerio de Salud, quien determinará el futuro de ambos niños. En esta nota, Vietnam Intercambio Bebés.